¿Qué es la embajada de Nigeria? Este guineano por Bélgica que viaja a ese país, en África, a Nigeria, es detenido por la propia policía del dictador guineano, o bien en Gema, y llevado en un avión, se dice que un avión personal del dictador guineano, a Malabo, donde sufrirá, como es razonable pensar, la peor de las suertes. La concentración de esta mañana lo que pide es respeto a los derechos humanos, y lo que pide especialmente es la preocupación por parte de los ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, para que efectivamente la protección que la Unión Europea mantiene y exige en relación con los asilados que reconoce como tales, como asilados políticos, se mantenga en todo caso. Y esta protesta, evidentemente, está de acuerdo con lo que nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, pedimos y exigimos en todo momento, que es el retorno a las libertades democráticas de la antigua colonia española, que fue Guinea Ecuatorial. Gracias.